El país está en paz, el país está en paz, hay gobernabilidad, no hay riesgos de inestabilidad. Estamos enfrentando el flagelo de la violencia todos los días y se puede hablar de paz y de tranquilidad en el país. No es de buen gusto comparar con lo que está pasando en otros países, que por cierto no se sabe nada, porque a nuestros adversarios no les conviene que se sepa sobre lo que sucede en otras partes, en donde hay inestabilidad, hay confrontación, hay violencia política. En México no, eso lo hemos logrado entre todos. Y por más que quieran magnificar, no, obedece a la realidad. Como dice la canción de Pablo, no vivimos en una sociedad perfecta, pero hay paz y hay tranquilidad en el país. ¿Esto incluía la parte de Aguililla, que es una parte que tiene… ¿Esto incluía la parte de Aguililla, señor presidente? En todos lados, en todos lados hay tranquilidad, hay paz. Hay zonas con alguna tensión. Ayer tuvimos 57 homicidios cuando traemos de promedio de 80, 90. 57. 18 estados sin homicidios, la situación de seguridad en el país. Ya, no nos vayan a cepillar por esto.